Bienvenidos parceros a un nuevo video para el canal Espero que estén muy bien Y el día de hoy vamos a mejorar la cuenta de un suscriptor Recuerden que yo estuve sorteando 5 pases estelares Por haber llegado a los 100 mil suscriptores Y esta persona fue uno de los ganadores Así que me dejó ingresar a su cuenta Nunca le ha metido dinero al juego Y me dejó que le mejorara el equipo Que hiciéramos algunos fichajes, algunas mejoras Y que reclamáramos entonces el pase estelar Si les gusta bastante este video Lo podríamos seguir haciendo Si veo más de 3 mil likes Por decirlo así, mejorando cuentas de suscriptores Igual a como lo hace FIFA Droid Así que si veo más de 3 mil likes Lo podemos continuar Espero que les guste mucho Suscríbanse al canal Y vamos entonces a empezar con la cuenta de este suscriptor Vamos a pasar a ver entonces el equipo que tiene Un equipo humilde por decirlo así No sé si comenzó a jugar hace poco Pero nunca le ha metido dinero Y esta es la cuenta que tiene 104 de GRL 90 de química Apenas 100 mil monedas 3 mil gemas Y 0 FIFA Points Así es como está el equipo entonces Vamos a tratar de mejorar lo más que podamos Tampoco es que le vayamos a cambiar el equipo por completo Y vamos a llegar a 120 Pero si vamos a tratar de aumentar un poquito más el GRL Compramos entonces el pase estelar Por acá lo tenemos Compra exitosa Se realizó con éxito el pago Y tenemos entonces el pase estelar Para este suscriptor Aceptar Y vamos a ver entonces en qué nivel está Y qué podemos reclamar Con todo con lo que acabamos de comprar El pase Qué podemos reclamar Qué recompensas Y si en realidad vale la pena comprar el pase Si sí sirve O si no sirve para nada comprar el pase Lo tenemos entonces por aquí El suscriptor está en el nivel 59 No sé si lo vaya a alcanzar a completar Porque ya quedan pues pocos días Para que se acabe el evento Quedan pocos días Y está más o menos en el nivel 60 Bueno todas las recompensas de arriba Las podemos reclamar Fichas, FIFA Points Refuerzos de habilidad Monedas Jugadores Fichas de traspaso Bueno Esto trae un montón de cosas Para mí Esto puede ayudar mucho A una persona que nunca le ha metido dinero Un pase estelar Puede ayudar bastante Y le damos entonces Reclamar Se vienen todas estas recompensas Directamente en 3, 2, 1 Y tenemos entonces por aquí Jugador Argentino Claro que sí Defensa central Del Manchester United Lisandro Martínez Que es de los JRLs más altos Que acabamos de reclamar En media 97 Y que el suscriptor Ya lo tiene en su plantilla Así que este Lisandro Martínez No va a servir Sino para venderlo Por acá vemos El estadio Logotipo 400, 600 Ifa Points Más de 3 millones de monedas Un montón de tickets Un montón de fichas de traspaso Fichas de rivalidades Refuerzos de habilidad Y ojo con los jugadores Que nos tocan por aquí Nos toca Lisandro Martínez Nos toca Nos toca Jovic Nos toca David Neres Y bueno Hay cartas interesantes Por ejemplo este David Neres Creo que puede servir Para la plantilla Y lo reclamamos entonces Absolutamente todo Con las fichas que nos dieron En el pase Vamos a ir a hacer unos tiros En la ruleta A ver si tenemos Un poquito de suerte Y vamos entonces A gastar en esta ruleta Esta era la ruleta De la semana pasada Actualmente pues ya tenemos otra Pero este video lo grabé La semana pasada Antes de que se actualizara La ruleta Primer tiro Nada Refuerzos de habilidad Vamos con el segundo tiro Creo que tenemos tres tiros Segundo tiro Vamos a ver Nada Otra vez Refuerzos de habilidad Y tercer y último tiro A ver que pasa en esta ruleta Si nos sirve para algo Estos tiros en la ruleta Tercer tiro 3, 2, 1 Y tenemos 75 mil monedas Bueno Tres tiros en la ruleta Que la verdad No sirven Básicamente para nada Reclamamos estas Fichas De rivalidades Y llegamos hasta Ese hito De los refuerzos De habilidad Ahora Vamos entonces A pasar A ver La plantilla Que tiene el suscriptor 104 Como ya la vimos Y creo que podemos Empezar a hacer Algunos cambios Con los jugadores Con los jugadores Que nos dieron En el pase Por ejemplo Este David Neres Creo que es mejor Que este Salah Como pueden ver Le ganan absolutamente Todo Y no tienen ningún rango Me parece que este David Neres Es superior a Salah Le ganan todo Y vamos entonces A ponerle cámara Ultra rápida A esto Porque nos íbamos A gastar Unas cuantas monedas Subiendo refuerzos De habilidad Que los tenía muy bajitos Los tenían 6 Los tenían 7 Así que tratamos De subir todos los refuerzos De habilidad Hasta 8 Hasta 7 Eso fue lo que Alcanzamos a hacer Y el GRL Sigue en 104 Ahora señoras y señores Vamos a ir por acá En esta ruleta De la Liga Santander En donde teníamos A Rodrigo Y a Ansufati Como máximas recompensas Y ojo Con lo que se va a venir Porque en el primer tiro Creo que acá tenemos 3 tiros Primer tiro Señoras y señores Vamos a ver Que se viene Español 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 Será Ansufati MSD No es Ansufati Señoras y señores De la Real Sociedad Y en el primer tiro Nos toca Subimendi Subimendi 91 Que no sirve Para mucho Para el equipo No le sirve Así que bueno Lo puede poner a la venta Segundo tiro En esta ruleta Vamos a ver Que nos toca En el segundo tiro En esta ruleta Por acá De la Liga Santander Y en 3 2 1 Se viene entonces Por acá Vamos a ver Que nos toca En el segundo tiro Se viene Jugador Español MI Claro que si Nos iba a tocar El señor Ansufati Muchísima suerte De la que tuvimos La verdad No me lo esperaba Pero esto ayuda un montón Este Ansufati Ayuda un montón Media 99 En ese momento Costaba 9 millones De monedas Y este Ansu Yo pensé No dejarlo en el equipo Sino venderlo Y con esos 9 millones De monedas Pues mejorar Mucho más La plantilla Así que eso Es lo que vamos a ver A continuación Por acá Hacemos el tercer Y último tiro En la ruleta Vamos a ver Cómo nos va No nos toca nada Así que vamos a hacer Lo que les comentaba Poníamos a Ansufati A la venta Por 9 millones De monedas Y esos 9 millones De monedas Nos iban a servir Bastante Para fichar Más adelante Jugadores diferentes Mejorar refuerzos De habilidad Subir de rangos Así que creo que Fue lo mejor Que hicimos Me parece a mí Porque Ansufati Está en media 99 Y vale 9 millones Pero con esos 9 millones Podríamos fichar jugadores Inclusive de media 100 De media 101 Así que creo que Fue una buena elección Se vendió súper rápido Y lastimosamente Nos quitan el 10% Así que solamente Nos quedan 8 millones De 9 millones Nos quedan 8 Pero bueno Ahora sí A lo que vinimos A fichar jugadores Vamos a comenzar A fichar jugadores Y había uno Que creo que lo teníamos Que fichar Sí o sí Que está regalado De presión En este momento Y se trata De un delantero Un delantero Que está en 101 Y que solo vale 4 millones de monedas A mí esto me parece Un regalo Señoras y señores El señor Lukaku En 101 Le va a servir Un montón A este equipo Por el GRL Y por lo barato Que está Así que teníamos Que fichar esta carta Y se viene entonces Al equipo Lukaku Por 3 millones 800 mil monedas Confirmar Lo teníamos que hacer Sí o sí Es un regalo Y había que hacerlo Vamos ahora Con el segundo Este también Es un regalito Con el GRL Muy alto Un regalito Completo Y se trata Del Englet Es el Englet En media 99 Por 2 millones De monedas 2 millones 300 mil También es un regalo Tiene muy buenos números Y también le va a servir Y también le va a servir Mucho al equipo Del suscriptor Así que bueno Lo fichamos Porque tiene Buen GRL Buen rendimiento Y está barato Reclamo entonces A las dos cartas Que acabamos de fichar Por aquí Lukaku Y Lenglet Y las vamos a pasar Pues a meter Al equipo Vamos a sacar A Firmino Que era el que tenía En esa posición En media 97 Y vamos a meter Uno en 101 Obviamente va a ser Un cambio Muy bueno Un cambio bastante bueno De pasar un delantero En 97 A pasar un delantero En 102 Es bastante bueno Sacamos a Salah Metemos a Seavid Que me parece mejor Yo creo que Seavid Es mejor que Salah Actualmente Llega al logro De los 3 dígitos Y vamos a sacar A Romero Y vamos a meter Al Englet Que creo que también Es un cambio Bastante bueno Sacamos un defensa Que está como en 95 96 Y vamos a meter Al Englet Sacamos a Sonaldo Y acá Creo que esta carta De Son es buena Pero tiene un GRL Muy bajito Y este jugador belga Creo que puede ser Superior Creo que puede ser Superior Como pueden ver Le gana en todo A Son En lo único Que pierde Es en ritmo Pero bueno Cuando le traspasemos Los rangos Va a ganar En todo Comienza entonces La maratón De traspaso De rangos Lukaku De 100 Hasta 102 Le traspasamos Los rangos De Firmino Perfecto Queda con un delantero Muy bueno Ahora Salah Le vamos a traspasar Esos rangos A David Neres Que fue el que metimos Y bueno Va a pasar De un jugador En media 94 Que tenía Salah A Neres Que es un jugador En media 96 Y que tiene mejores números Así que Creo que también fue Un buen cambio Y ahora se viene El caso de Lenglet Que teníamos A Romero En media 95 Y ahora va a tener Un defensa En media 100 Un cambio Increíble De 95 A media 100 Es bastante bueno Y ahora pues Por último El caso de Son Vamos a traspasar Los rangos De Son Y se lo vamos a traspasar Y se lo vamos a traspasar A este jugador belga Que no es extremo izquierdo Pero es MI Y creo que puede cumplir bien En esa posición Va a pasar De Son En media 93 A el jugador En media 97 Así que como pueden ver Es un cambio bastante bueno Ahora sí Cámara ultra rápida Porque se viene otra vez Maratón de refuerzos De habilidad Recordemos que el video Comenzamos en 104 Vamos a ver ahora Después de subir Estos refuerzos de habilidad Hasta donde llegamos Y llegamos ahora Hasta 106 Quitamos a este Diogo Y llegamos hasta 107 De 104 Hasta 107 90 de química Creo que fue un cambio Interesante Aparte de eso Quedó con un delantero Muy chetado Quedó con un defensa Que es bastante bueno Como es el Englet Vamos a ver sus estadísticas A comparación de Romero Este Englet Creo que es superior Le va a cumplir mejor En el cara a cara 100 de ritmo 125 de defensa 110 de físico Y vamos a ver ahora Las estadísticas De David Neres Que lo cambiamos Por ese Salatoti Que tenía Vamos a ver Este David Neres 118 104 116 Lo único que no me gusta Mucho es el 3 De pierna mala Pero bueno Salat también tenía 3 de pierna mala Así que no va a ver Mucha diferencia Y ahora con La carta estrella De esta plantilla Con Lukaku Con 8 ranguitos Los tiros increíbles La agilidad muy buena Los pases Este delantero Es buenísimo Lástima al 3 De filigrana Y ahora por último Con este jugador De Ketelaire De Ketelaire No sé cómo se diga Bueno Por acá lo tenemos En comparado con Son Es muy superior Es muy superior Así que haría entonces La plantilla Pero falta Un último fichaje Que me pareció importante Y es el cambio De portero Porque tiene Aldivo Martínez En media 95 Una carta un poquito vieja Y creo que en este momento Hay porteros Con mayor GRL Y mejor rendimiento Y más baratos Como el caso De este Henderson Que apenas vale 1.700.000 monedas Y ya viene un porterazo En media 97 Así que me pareció Que este Henderson Va a ser mejor Al Dibu que tiene Y vamos entonces A sacar al Dibu Que lo tiene en 95 Vamos a meter a uno En 97 Que va a llegar Hasta 98 Cuando le traspasemos Entonces los rangos Del Dibu Por acá los tenemos Y va a llegar entonces Hasta 98 Va a pasar de un portero En 95 A un portero en 98 Con mejores números Con mejor rendimiento Que le puede servir Bastante bien Y le vamos a subir El refuerzo de habilidad Que lo teníamos Creo que en 0 Hasta el 9 Así que haría entonces Señoras y señores Este equipo O esta cuenta mejorada Queda con más FIFA Points Que no los vamos a gastar Me parece que Mejoró bastante En la defensa Quedó con muy buena defensa Quedó con muy buenos Delanteros Y quedó con un Gran portero Espero que les haya gustado Este video Lo podríamos continuar haciendo Como ya les dije Si veo más de 3000 likes Muchísimas gracias A todos los que se quedaron Hasta el final Yo me despido Parceros Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!